bueno pues a freaky lópez miren nomás esta bonita milpa estado a recoger unos elotes aquí por hoy vamos a vamos a ver esto bueno este no pero vamos a recoger unos ricos elotes por acá aquí en esta casa chida por estos rumbos miren nomás para que vean lo bonito de aranda salisco vamos a ver dónde donde encontramos aquí los elotes miren vamos a ver cuáles son los buenos vamos a vamos ahorita aprender cuáles son los buenos cuáles no estos son buenos tupito pero cómo sabes cuando están o no vamos a ver aquí el experto está bueno a ver vamos a ver sepan ay papá perfectos miren nomás a ver así es cuando sales pura pura miel vamos a ver 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 A ver Pepito ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? El venado Que según venimos a ver acá Donde hay venado Vamos a ver Entonces miren No más Y las paredes Pues las paredes Sí son originales todavía ¿Y estos de aquí? Estos sí ¿También son? Original Wow Miren nomás Y estos de aquí Que son hechos de ¿Qué dices que son hechos? Estos son de lo del maguey ¿Del maguey? El locote ¿Del locote? Oh No más No más No más No más Sí Gracias por ver el video.